Del mismo modo que la crisis económica afectó más a algunas comunidades autónomas que a otras, también la recuperación se está produciendo de maneras desiguales. El estudio que han presentado hoy en Madrid la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas muestra que las regiones que han desarrollado con mayor intensidad la denominada economía del conocimiento han conseguido resistir mejor la crisis en términos de renta, productividad y empleo, lo afirma el director de investigación de Libye Francisco Pérez. Es bastante más que la I más de Masí y en particular está muy relacionada con la penetración del uso del trabajo cualificado y del más cualificado en las empresas y con el uso de las nuevas tecnologías. La monografía titulada La competitividad de las regiones españolas ante la economía del conocimiento revela que a pesar de que todas las regiones han intensificado su uso del conocimiento en los últimos años, lo han hecho de forma desigual. Las comunidades más intensivas en conocimiento, Madrid-Navarra y País Vasco, registran también los mayores niveles de productividad y de Producto Interior Bruto por habitante. Por el contrario, en las regiones donde el uso del conocimiento ha penetrado más débilmente, se presentan tasas más bajas de renta per cápita y productividad, como son los casos de Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura. Una tendencia a esta última que debe mejorar, asegura el director del estudio y profesor investigador del IBIE, Ernest Reich. España y sus regiones, como país desarrollado, como regiones desarrolladas en el contexto internacional, pues realmente tienen ahí un desafío importante de cara al futuro y es basar su crecimiento sobre todo en esta economía del conocimiento. Para evitar esta brecha entre unas regiones y otras, muchas autonomías necesitan reforzar su capacidad de innovación, aprovechando el capital humano y las TIC, y conseguir así alcanzar la media europea.